¿Qué pasaría si uniésemos a los mejores jugadores de una liga en un solo equipo? ¿Y si además enfrentásemos a ese equipo contra otros equipos similares de otras ligas? Hoy vengo a presentaros la Liga All-Stars. Liga All-Stars Liga All-Stars Estreno el próximo sábado 13 de junio. Así. Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos al primer episodio de la Liga All-Stars.